Hoy tenemos público en el foro señores, aquí el ingeniero Ramírez me vino a apoyar con cámara y audio Hoy toca hablar de Back From The Death, el último trabajo de Hailstorm Pero antes de entrar en el disco vamos a platicar un poquito de la banda Hailstorm es una de las bandas con las que yo crecí, una de las primeras bandas que verdaderamente empecé a seguir Que esperaba sus nuevos álbumes, yo conocí a la banda por ahí del 2013 Ya habían sacado dos álbumes y ya habían logrado colocar un par de sencillos que sonaron muchísimo Como Love Bites o Freak Like Me Pero curiosamente yo no los conocí por ninguno de estos sencillos, yo los conocí por el video de Takes My Life Yo estaba en Youtube buscando bandas nuevas, música nueva que escuchar Cuando me apareció este video de Takes My Life y no mames Pocas cosas me han impresionado tanto como ese video Era la descripción perfecta que yo tenía en ese momento del rock and roll Batos con pelos largos, todos despeinados, un escenario pequeño Todos los miembros de la banda con un instrumento en la mano Un sonido crudo, bien real, con una fuerza y una potencia que se podía sentir Y lo que más me impresionó y que a día de hoy me sigue poniendo los pelos de punta Es la interpretación vocal Lo que hace Lizzy Hale en ese video es completamente de otro mundo Da una clase de cómo se debe cantar el rock and roll Mira, así te la pongo Si tú me preguntas qué es el rock Muy probablemente te ponga este video Y obviamente lo primero que hice después de ver este video Aparte de repetirlo 28 veces Fue ir a ver qué más material tenían Y me encontré con un muy buen rock Un rock sencillo, directo, muy disfrutable Sobre todo para alguien como yo que iba empezando en el rock Me enganché muchísimo con el primer disco Con el segundo ya no tanto Pero este primer acercamiento que tuve con la banda Fue suficiente para que hasta el día de hoy lo siga muy de cerca Obviamente algunos discos, algunas canciones me gustan más que otras Pero al final esta es una banda que siempre regreso a escuchar Siempre queda en el top 15, 20 de las bandas que más escucho en el año Pero ojo, no por ser seguidor de la banda Le voy a dar un trato especial a este disco Al contrario, a las bandas que sigo y que me gustan Son a las que más les exijo Y ahora sí, después de compartir esta pequeña historia De cómo conocí a la banda Vamos a entrar en el nuevo material El pasado 6 de mayo Gestron presentó su quinto álbum A pesar de ser una banda con más de 20 años de existencia Llevan apenas 5 discos de estudio Y el más reciente, Back From The Dead Nos ofrece 11 canciones y un total de 37 minutos En este disco nos presentan un estilo un poco alejado De lo que hicieron en sus primeros trabajos Se mantienen algunos aspectos como las melodías súper pegajosas Pero en este disco están presentadas Con una composición y una producción más heavy Más potente, con más empuje Un poco más parecida a lo que hicieron en Vicious Y hablando de la producción A mí no me gustó Se siente todo muy comprimido Todo siempre está hasta el frente Hay muchos elementos Si no, todos se entienden muy bien Y esto llega a cansar después de cierto tiempo Yo prefiero una producción Con un poco más de rango dinámico No tan procesada Y con esto no quiero decir que la producción sea mala Porque no lo es Las guitarras, el bajo, la batería, la voz Todo suena bien Esto va más por un gusto personal Yo prefiero algo menos procesado La interpretación de todos los integrantes es buena El bajo como es costumbre en la banda Está discreto pero sirviendo muy bien como base de la banda Las guitarras también están bien Los riffs que hay son buenos No tanto como me gustaría Pero los que hay son buenos En los solos sí creo que quedan un poco a deber A pesar de que Hailstorm no sea una banda Que se caracterice por los solos Los pocos que hay en este disco Creo que se pudieron trabajar un poco más Y bueno, en general Todo el trabajo de guitarras Creo que pudo ser un poquito más pulido Pero no está mal La batería es excelente Este es uno de mis bateristas favoritos Y en este disco se comporta a la altura Este cabrón tiene un muy buen gusto Y un gran manejo de los tiempos Y de Lizzy ¿Qué se puede decir que no se sepa ya? Una gran voz Una extraordinaria interpretación Es para mí de esas voces Que son perfectas para el rock Tiene momentos muy remarcables Durante todo el trabajo Como en The Steeple O en las dos baladas En general en todo el disco Podemos ver la gran voz que tiene Hasta aquí vamos bien Una buena producción Igual que la interpretación Todo en su lugar Y muy bien ejecutado Antes de hablar del disco Antes de hacer este video Obviamente escuché el disco varias veces La primera vez que lo escuché Fue una pasada así rápida Sin prestar mucha atención Nada más para tener un contexto general del disco Y ver si vale la pena escucharlo más a detalle En esta primera pasada El álbum me gustó mucho Es un álbum con buenas melodías Con coros grandes Cantables Hechos con toda la intención De que la gente los cante en los conciertos Me pareció un álbum bien amarrado Coherente Con un par de momentos Que me hicieron alzar las cejas Lo disfruté vaya Como ya dije Con esta primera escucha Todo bien Pero cuando lo empecé a escuchar Ya más a detalle Prestando atención Es cuando el álbum Empezó a cojear Se le empezaron a ver Las costuras Y aquí es donde entramos A los que son para mí Los puntos negativos De este disco Empecemos con las letras Las letras Se supone Que son unas letras Muy personales Y se supone Que son vivencias De la propia Lizzie Tratan temas Como aceptarte a ti mismo Y aprender a vivir Con tus demonios Y demás temas clichés Con los que personalmente No me identifico Así que yo no pude conectar Con ninguna de las letras Presentadas en este disco Pero con esto No tengo problema No conecté con las letras Ni pedo Habrá gente que sí lo haga Tampoco tengo problema Con los temas tratados Con lo que tengo problema Es que las letras Son increíblemente genéricas Parece que fueron hechas Con la intención De que el mayor número De gente posible Se sintiera identificada Con estas letras Y en lugar De pintarme un escenario Único Con vivencias propias Que haga reflexionar Me presentas un escenario Genérico Lleno de clichés Que todos hemos visto Cientos de veces Además de que las letras Son increíblemente repetitivas Las letras son básicamente Soy rara Soy diferente Antes no me aceptaba Pero ahora sí me acepto Así que no intentes cambiarme Es esto Repetido una y otra vez Cambian alguna que otra palabra Pero el mensaje Es el mismo Una y otra vez Te presentan esto una vez No hay ningún problema Te lo presentan otra vez Y dices Bueno No pasa nada Pero te lo presentan Tres Cuatro Cinco veces El mismo tema Dices Güey Ya Ya te entendí Dime otra cosa Y sobre todo Porque no es la única vez Que han hablado De este tipo de temas Lo han hecho Durante toda su discografía Y entonces Aquí nos dejan ver Que no solo No ha habido una evolución En las letras Sino que ahora Te meten el mismo tema Durante todo el disco Y así como son De repetitivas las letras También lo es la música Y a ver Obviamente esto es rock Y el rock tiene una estructura No de ahorita De hace 50 años Pero el problema es que Estos güeyes No solo te presentan Una estructura similar Durante el disco Te presentan La misma estructura Con las mismas letras Y los mismos elementos Colocados en el mismo lugar Una y otra vez Mira Son 11 canciones Si quitamos las dos baladas Nos quedan 9 Estamos hablando Que de esas 9 canciones 7 Tienen exactamente La misma estructura Cambian alguno Que otro detalle Pero la esencia De la canción Es exactamente la misma Y no estoy exagerando Estas 7 canciones Todas Son Riff inicial Verso Coro Verso Coro Un puente Que es el mismo en todas Que es el mismo coro Pero con la voz Sin los instrumentos Y luego terminan la canción Con el coro Ahora con los instrumentos Todas las canciones Duran prácticamente lo mismo Y tienen los mismos elementos Colocados en el mismito lugar Pasa lo mismo Que con las letras Te lo presentan Una vez Dos veces Hasta tres veces Y dices chingón Pero ya siete veces No mames Y no te estoy pidiendo Que hagas algo experimental O que inventes Tus propias estructuras Simplemente Cámbiale un poco No me presentes La misma canción Siete veces Pero bueno Ya estoy haciendo Mucho pinche coraje Con este disco Así que vámonos A las conclusiones ¿Me pareció un mal disco? No Por supuesto Que estos puntos negativos Pesan Y mucho Pero no lo suficiente Para considerarlo Un mal disco ¿Me pareció bueno? Tampoco A ver Es un disco Que puede estar bien Si te lo pones de fondo De vez en cuando Mientras haces otras cosas O por canciones Por separado También puede funcionar Porque tiene muy buenas canciones Pero ya para sentarte Ponerle atención Y disfrutarlo Varias veces La verdad es que no Para mí es un álbum Mediano Muy muy regular No malo Pero sí decepcionante Y si me apuras Te podría decir Que hasta mediocre Porque hay que tomar en cuenta Que esta es una banda Con más de 20 años de carrera Y con apenas 5 álbumes de estudio Entonces uno pensaría Que estos 5 álbumes Tendrían que ser Espectaculares Con una clara evolución Y cada uno mejor Que la anterior Pero esto no es así También hay que tomar en cuenta Por supuesto Que en la actualidad Esta es una banda grande Una banda importante Y este disco De ninguna forma Puede ser tomado como bueno Para una banda grande Una banda importante El disco se queda muy corto Y dicho todo lo anterior Mi calificación final Para este disco Es de 5.5 Esa fue mi opinión Sobre el Back From The Death La compartes ¿Tienes una diferente? Cuéntamelo en los comentarios Eso fue todo por este video Nosotros nos despedimos Pásenla chingón Y nos vemos en la próxima Adiós